¿Qué es la playa de San Carlos Nuevo Guaymas? Que originalmente era una playa virgen, pero en los 60 se convirtió como en una colonia de mexicanos y extranjeros que vivían temporalmente en ese lugar, porque San Carlos es un pueblito hermosísimo, pero es una región muy, muy caliente. Tenemos 45, 50 grados de temperatura en el verano, entonces mucha gente venía de Canadá, Estados Unidos, Europa, incluso de otras partes del país. El lugar es tan hermoso que estaban ahí seis, ocho meses del año y ya en el verano abandonaban el lugar. Y nosotros no, nosotros nos quedábamos ahí y la verdad es que sí hacía mucho calor, pero como yo crecí desde Niñaí, no me acuerdo mucho del calor. Yo crecí ahí en la orilla del mar, mi casa estaba al pie de playa. Y me enorgullece muchísimo decirles que en el año 2010, mi pueblo, San Carlos, Sonora, fue rankeado el número uno en la lista del National Geographic de las más bonitas vistas marinas a nivel mundial. Y el número uno lo tiene este lugar en donde yo crecí. Y crecí muy feliz, descalza y mojada en San Carlos, Sonora. He hecho varios duetos, he hecho dueto, ya he grabado con el hijo de Álvaro Carrillo, mi queridísimo Álvaro Carrillo Jr., con el hijo de Agustín Lara, Agustín Lara Jr. También he grabado con artistas jóvenes como David Yosef, grabé con él justo una canción de Armando Manzanero, que se llama Nada Personal. La verdad, muy bonito cantar. Y más que dueto, un proyecto que tengo recientemente ofrecido, esperando que tenga yo a lo mejor algunos domingos libres, porque no los tenemos ahorita, es grabar un CD, bueno, un disco completo de canciones de la Sonora Santalera. Entonces, voy a grabar con ellos, con la Sonora Santalera, pronto. Un disco con toda la música de ellos. Yo dije que yo era necia, no todas las mujeres. Las mujeres, no sé, a lo mejor sí digo generales, pero yo quizás no todas. Yo sí, yo soy Tauro, soy un signo que se caracteriza por ser muy obstinado, ¿no? Y la verdad es que no es selectivo, o sea, uno es obstinado para todo. Y por eso uno tiene que escoger causas y actividades positivas y productivas. Porque no es lo mismo obstinarse en un proyecto, la verdad, que no es productivo, o que no es positivo, o que no tiene buena fe, a obstinarse con lograr cosas que son enriquecedoras, que son para el bien de todos. Y por eso yo he tratado de canalizar mi obstinación, trabajando en favor de los demás, en las cosas que tengo yo a la mano. Y la verdad es que la característica de esto, o sea, porque en qué consiste, o sea, en qué consiste ser necio, obstinado. No que es ir y así emberrincharte, o sea, parece como muy trivial eso. Yo considero que son dos cosas. Uno, o sea, cuando es para construir, la gente así necia, obstinada como yo, no se dan por vencidos, o sea, no se dan por vencidos. Por más problemas que tengas. Y la otra característica es que siempre piensas que hay maneras de hacer las cosas y que te salgan, ¿no? Porque si no, la verdad es que no podrías ser obstinado. O sea, la realidad inmediatamente te cuestionaría y te sacaría de tu error. Entonces, esa es una parte también muy interesante, porque siempre buscarás la forma como sí, cómo hacer las cosas. El único secreto será qué hacer, porque si te obstinas en necedades, en cosas que no son productivas, como les digo, pues, hay quienes hacen eso, ¿no? Y caen gordos. Es chistoso, porque yo soy ambientalista desde muy joven y nunca fui feminista, en joven. Pero en el camino me crucé con muchas mujeres del movimiento feminista, que esa era su causa, la mía era el ambientalismo, la de ellas el feminismo. Y poco a poco logré entender la trascendencia y la legitimidad de la causa de las mujeres, la gran necesidad. Y me di cuenta también que en muchas cosas convergen con las causas ambientales y que era, pues, una causa en donde la revolución que tiene que realizarse para que las mujeres accedamos a condiciones de igualdad, es una revolución de fondo. Y eso me logró comprometer. La otra cosa que me logró comprometer con la causa feminista es que yo he sido beneficiaria de las luchas de las feministas, que exigieron que hubiera paridad, que exigieron que hubiera equidad, no violencia, no discriminación para las mujeres. Y en muchas partes de mi trayectoria yo tuve el beneficio de asistir, de ir, de ser elegida, de tener la oportunidad de pertenecer a, por ejemplo, el gabinete de Ebrard. No se duda de la capacidad de nadie, pero Ebrard decidió ser un gabinete paritario. Y entonces necesitaba mujeres y probablemente por eso tuve la oportunidad de ser secretaria del medio ambiente en ese gobierno. Y cosas así me han ido pasando en donde me ha beneficiado ser mujer. Y me ha beneficiado no porque no haya discriminación contra las mujeres o falta de equidad, sino porque las feministas lograron en muchos ámbitos conseguir que nosotras pudiéramos acceder a estos espacios. Yo considero que es el poder hacer todas las actividades profesionales, personales, espirituales, de todo tipo, sin ninguna distinción de género. Y también ser feminista en esta época es tener la posibilidad de no tener miedo, de que se acaben los asedios, la inseguridad hacia nosotras, la violencia. Y, por supuesto, yo creo hoy, después de muchos años que te digo que yo no tenía esta causa en mi lista de convicciones, te hablo de mis 20 años, yo tengo 30 más, pero también necesitamos las mujeres serlo, necesitamos ser feministas, porque las que ya tuvimos esa conciencia y esa experiencia, ahora nos toca abrirles más la cancha a las que vienen. Yo me enamoré de un hombre que me lleva casi 20 años y yo tenía 21. Bueno, entonces, era un poco audaz la onda, y pues yo decidí dar la oportunidad a esa relación a ver qué pasaba, y ya tengo casi 30 años de casera. Entonces, me ha ido muy bien. De hecho, fíjate que a él, o sea, el lugar en donde así como que nos gustamos fue precisamente un piano bar, en donde yo cante, hasta me acuerdo de la canción y toda la cosa. Gracias. Gracias.